¡Alumbrado! ¡Este es la grande verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Están trasnochando! ¡Tenemos ya la una de la mañana de 16 minutos en España! ¡Y está ahí pegado! ¡La una de la mañana en España! ¡Mira! ¡Así es! ¡Bueno, también por aquí está! ¡Que yo quisiera estar allá para tomar! ¡Mi caldo Gallego! ¡Ja, ja, ja! ¡Que al dejar tanto de desconocer mucho sobre la gastronomía y demás! ¡Bueno, por aquí también está repitando sintonía Carito Rivera Gargas! ¡Otra bella mujer en la capital de la República! ¡Está un amigo DJ joven en Venezuela! ¡Y esto es lo que hacemos en Golpe y Bembé! ¡Traer la nueva sangre de la salsa! ¡Y que aprenda un poco más de nuestras raíces! ¡Quiero aportar esto! ¡Y lo voy a aportar por ventanilla con este comentario! ¡Para todos aquellos que de una metáfora no piensan que solo el montón y algo bancoso, el dentero es lo que sirve! ¡Aquí tenemos la leyenda viviente de quien comenzó todo esto! ¡Maestro! ¡Yo quiero que tú me digas algo que es una impregnita para mí y yo sé que para muchos! ¡Bueno, son dos preguntas en una! ¡La primera! ¡¿La primera! El señor Juan Rivera, quien compartió escena contigo muchas veces. Algunos osados dicen que él no fue trombonista, que él salía de las carácteras de los LPs, de los solo empley de los discos con el trombone solo por publicidad que él solo vocalizaba yo quiero puntualmente que nos digas si él tocaba trombone o simplemente era vocalista Tony bueno Carlito se puede decir esto porque yo conocí bien 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 al mi querido amigo Mon Rivera es más cuando la primera señora mía estaba entre nada de mi hijo Bobby que está ahora escuchando y está en chat pues a la misma vez estaba la señora de Mon Rivera en la misma manera y lo encontrábamos los dos junto en la visita de cuando llegábamos nuestras señoras a ver al doctor así que imagínate si lo conozco y entonces él trabajaba en el palerio cuando estaba con Moncho Moncholeña también ahora de esa parte de su vida que parece que hay gente que que no conoce yo te puedo testificar de que no solamente cantaba Mon Rivera cantaba y cantaba bien sabroso tenía su propio estilo un estilo muy lindo y entonces y diferente también arreglaba era arreglista también y aparte de ser cantante y arreglista también tocaba trombón bueno eso es una de una bien 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 chévere así que así que era cantante muy cantante era trombón y arreglista también claro que si Tony será una 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 audición muy importante en la ciudad de Cali que la llama la capital de la salsa un hombre grande un hombre que conoce bastante de la de la música estudiado se atrevería a decir ante un público conocedor que Mon Rivera simplemente cantaba solo una anécdota que quería contarles a ustedes la segunda pregunta que quiero hacerte Tony es sobre sobre ese concierto de China Doll en 1946 el serie Pongao recopiló la vivencia de ese concierto y para muchos dicen que tú no estuviste ahí que estuvieron otros que tu música con Curvelo y esto fue hasta los años 50 y no en 46 a mí me gustaría que nos certificaras cómo fue eso porque grabaron si estuvieron en el China Doll y grabaron esos temas como La 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 como Pocopelo bueno todo lo que todos que conocemos del China Doll porque hasta casi 10 años después fue que pensaron en vinilo en run play esos temas eso es algo que a mí me gustaría saber de tu de tu propia voz ya de eso Carlos yo te voy a explicar cómo es la verdad de eso ahora déjame decirte en el el CD se llama José Cibelo y su requerza Life at the China Doll lo que pasa aquí es que no todos los números de ese de ese CD fueron grabados en el China Doll lo que fue live en el China Doll fueron los números a donde canta Tito Rodríguez que en aquel tiempo Tito Rodríguez era el cantante de José Cibelo y el que tocaba batería era Tito Fuente y entonces el número rumba gallega botando la pelota lo canta lo canta Tito Rodríguez Ruta Manigua lo canta Tito Rodríguez esto es lo último esto es lo último esto lo canta Tito Rodríguez repica el timbal lo canta Tito Rodríguez que es un número de Tito Fuente y Deuda que es un número de Luis Marquette un bolero también lo canta Tito Rodríguez después de eso oh y Babalú que es un número de Margarita de Cura lo canta Tito Rodríguez ahora después de rumba gallega que también fue todo eso hecho en el Shadow Down Life después de eso fue cuando fue pasaron un par de años y entonces fue cuando yo entré a la orquesta de José Curbelo cuando se fue mi querido amigo también que falleció Inverto Morroy que se fue a cantar con la orquesta de Tito Fuente del Palladium pues cuando yo entré y ahí grabamos La 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 Pocopelo Guaguancuño de Ayer Rande que lo canta Santito Colón porque él hacía los cloros Santito hacía los cloros Pedaraña y también grabamos el Zumbawa Guaguayaba que se suya eco de Tumba y durante ese tiempo vino Mon Rivera y José me dio el número Cha 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 Yu con un grupo americano también que cantó en ese número que le salió muy bueno muy bueno a Mon y el otro número que le dio a Mon fue la familia llegó mi familia allá está mi hermano aquí la gente que yo la quiero para para gozar que fue el clave y muchas veces ¿verdad? y Riqui Sabroso que lo grabó lo grabó Vipina Vilex que también hacía todo claro que sí maestro y por aquí un gran amigo quien está muy bien relacionado al vivo en New York y ahora sí hoy en día está en 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 la tierrita como le damos acá en el pueblo está en la ciudad de Medellín y claro que sí es Ramón Sepulveda más conocido en nuestro en nuestra emisora como La Voe él él hace una pregunta a ver si yo estaba pensando que ¿quién La Voe? ¿será será un hermano o algo? no, no, no él él tiene como ídolo al cantante de los cantantes Héctor La Voe y él te quiere hacer una pregunta él te quiere hacer una pregunta y es la siguiente dice Maestro Tony un día como hoy nace cortijo y también se celebra un año más de la muerte de Yayo el Indio ¿qué les puedes decir de esos grandes artistas y qué recuerdos tienes de ellos? tengo muchos tantos recuerdos y solamente oír los nombres me da mucha tristeza porque contigo eres una persona pero una persona limpia buena 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 yo quería mucho a contigo era una persona que para mí siempre fue unos buenos buenos amigos gozé mucho muchos tiempos tenía diferentes tiempos como en Nueva York cuando yo venía con su trombo a Nueva York y traía Ismael y gozé muchos tiempos también cuando yo estaba iba a Puerto Rico que siempre nos encontrábamos y pasábamos pasábamos buenos buenos ratos sí ahora de ¿cuál fue el otro que me preguntaste? de Yayo el Indio de Yayo el Indio otro que me trae me trae tristeza cuando pienso en él Yayo el Indio Yayo el Indio ¿qué persona más buena? una persona especial un amigo mío que nunca he oído y que siempre lo mostré en mi corazón Yayo el Indio cantamos mucho juntos Yayo el Indio cantó conmigo muchas grabaciones esa voz especial que tenía podía subir las notas altas y con el poder que podía cantarla era una persona especial Yayo el Indio para mí nunca pudo el mes le dieron el mérito que él se merecía un cantante entre los cantantes y un cantante de cantantes porque cantando Yayo te cantaba un guerrero te lo cantaba pero lindísimo y entonces te podía cantar la salsa también todo eso lo hacía y una voz especial que tenía la voz iba junto con su manera de ser era una persona humilde y muy querida también yo grabé con un formato mucho número que no de grabaciones y grabaciones mía con la parte haciendo coro para diferentes artistas grabamos juntos haciendo el coro a Daniel Santos por uno Daniel Santos nosotros cantamos juntos en los coros para varias sesiones de Daniel en aquellos diez días y Yayo me llamó para la grabación que hice que hice con Joe Cuba que es el álbum I Try To Dance All Night que ahí yo canto canto San Luisera y canto Soy Pilongo y varios números más y eso te voy a ver el número del álbum MG 5017 MG 5017 es el número y es el Madrigas el Madrigas ahí alcanza ya el niño conmigo también haciéndome el coro no es la persona me hace me hace mucha mucha falta sí cógelo cógelo te estoy mirando en el aire ahora cógelo claro que sí y la y la siguiente pregunta sí estamos con un invierno impresionante acá y bueno es una chequeta térmica bien 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 calientica para esta noche fría sí hace bastante frío bueno la siguiente pregunta la CIA DJ Odoman que interrelaciones hace unos instantes de Venezuela precisamente sobre el sello Mardi Gras él nos pregunta que si recuerdas algo de que para mí también no le dieron mucha difusión que es el gran yo de Cuba nos dejó hace muy poco y también que grabaste para Mardi Gras ya nos dijiste el primer el primer LP yo estoy apuntando esos datos que me estás dando porque aquí certifico nomás que uno debe conocer y conocer y conocer y conocer y la idea es que estamos tratando de rescatar esas joyas en vinilo así que maestro Tony ¿te acuerdas con yo de Cuba y qué grabaste para Mardi Gras? sí yo que yo que yo que yo que me puedo acordar es lo único que yo me puedo acordar que grabé para Mardi Gras tú sabes la verdad que muchas de las cosas que yo he grabado hay algunas que se me ha olvidado que no que no he sabido que ha sido yo hasta que no ha salido así que lo ha oído y no no, pero soy yo cantando qué cosa es posible que seamos que estoy un poquitito viejito ya que lindo tú sabes y pero no, no no me acuerdo de haber que he hecho nada más para para Mardi Gras ahora te quiero hacer una pregunta ustedes saben que yo hice como tres o cuatro agentes lo estoy teniendo